Bueno, Monse, uno de los mayores miedos que tenemos los seres humanos es a perder la memoria. Claro, porque es uno de los aspectos de la vejez que más tememos. Pero hay otros innúmeros de factores que inciden en la pérdida de la memoria. La depresión o el estrés o, por ejemplo, nos pueden también provocar vacíos. Así es. ¿En qué situaciones hay que preocuparse cuando un olvido pasa a hacer un aviso de que algo en nuestro cerebro no está funcionando bien? Lo vemos a continuación. Las llaves del auto. No recuerdo. Las cosas del colegio, donde guardo cosas. Las llaves, todo. Cosas que voy a buscar, por ejemplo, de repente los pañales lavales. Ahora el médico, por ejemplo. Todos hemos olvidado algo en algún momento. Sin embargo, en general gozamos de buena memoria. Nuestro cerebro ha evolucionado en miles de años desde un estado netamente funcional en la prehistoria, atento a todas las amenazas del ambiente, hasta un sistema de complejidad inexcrutable, absolutamente focalizado. Hoy en día, por un tema cultural, es mucho más funcional tener esta atención que una atención donde yo soy capaz de dirigirla hacia un tema específico, anular otro y focalizarme más en eso para rendir mejor. La preocupación y el estrés crónico alteran la capacidad de poner atención a ciertos estímulos y la forma en que guardamos la información. Pero a ello se suman otros factores externos. Enfermedades como la esquizofrenia o la depresión, la ansiedad, el consumo de estupefacientes y algunos medicamentos como ansiolíticos y antidepresivos, déficit de vitamina B. En la tercera edad, las fallas cognitivas se acentúan mucho más. Pero usted puede ver a una persona de 40 años o de 20 años con una depresión y que dice yo no me concentro como me concentraba antes. No logro funcionar. Y uno le trata la depresión y eso mejora. Olvidar algo no es sinónimo de demencia o Alzheimer. Los más recientes estudios revelan que el cerebro almacena la información en diversas regiones y al momento de recordar es el hipocampo el que actúa como director de orquesta. La memoria de los detalles como qué pasó, dónde, cuándo, quién y por qué tienden a desaparecer relativamente rápido. El doctor Daniel Schachter habla de los siete pecados capitales de la memoria. Tres de ellos son olvidos por omisión. Porque olvidamos cosas que no necesitamos recordar después. Porque hay información de similares características que compite con aquello que tenemos en la punta de la lengua. O porque no ponemos atención en lo que hacemos. Incluso en personas que nunca han olvidado pero que ahora empiezan a olvidar y es poco frecuente y tiene que ver mucho más con un tema atencional porque justo en el momento en que bajaron las llaves llegó alguien y les habló o contestó el teléfono. Eso tampoco es preocupante. Los otros cuatro pecados de la memoria son de comisión porque es vulnerable a la sugestión. Estamos convencidos de que algo pasó y no fue así o que ocurrió en un lugar y hora determinada. Tiene además el sesgo personal de recordar prioritariamente las cosas positivas y de persistencia cuando un recuerdo traumático que queremos olvidar insiste en permanecer latente. Nuestra memoria no es como una grabadora de audio, video o un computador que graba todo. Intenta incorporar significado, interpretaciones y experiencias y a menudo lo que recordamos es una versión simplificada o idealizada de lo que realmente sucedió. No es lo mismo que una persona distraída olvide las llaves a que lo haga alguien que habitualmente está atento. Que olvide un nombre de vez en cuando a que lo haga con una frecuencia cada vez mayor. ¿Le preocupa? Un poco. Porque hay que aprender a combatirlo y planificarse antes. No, no. Lo que no lo toman en cuenta es que yo creo que son lapsos que tenemos. Por supuesto, igual estoy tratando de mejorar eso. Cuando una persona no solo olvida lo que comió la noche anterior, sino la situación completa vivida, cuando ese olvido trastorna nuestro actuar, hay que buscar ayuda. Los test pueden ser aplicados por médicos generales y especialistas. Los hay desde aquellos muy simples de recordación de cuatro palabras hasta el test de los pesos, una adaptación local del test del dinero que se utiliza en Europa. ¿Usted con estas monedas me podría hacer sencillo de esta moneda? ¿De la quimiento? Contiene algunas tareas que nos permiten evaluar el deterioro de la memoria muy temprano, de manera que puedan retardar la progresión de la enfermedad y puedan tener una mejor calidad de vida. Los expertos recomiendan ejercitar día a día la memoria, con pasatiempos como el sudoku, puzles o sopas de letras, aunque el mejor ejercicio es la actividad social, en la que se evocan recuerdos y se proyectan experiencias. Hoy se maneja el concepto de plasticidad cerebral, mecanismo por el cual se pueden desarrollar nuevas redes neuronales para cumplir funciones equivalentes, de modo de poder suplir al menos en parte las deficiencias, cuando el cerebro empiece a fallar. Ah, y un dato extra, las pasas tienen muchas vitaminas y son muy ricas, pero no sirven para mejorar la memoria.